Mostrar y vender artesanías tradicionales es uno de los objetivos de esta feria provincial Arandupo. Compartimos más alternativas. Mi nombre es Alberto Vieira y trabajo con artesanía usando el bambú. Hago artesanía principalmente. ¿Tacuara y bambú significan lo mismo? Sí, en realidad ambos son nombres vulgares, son nombres genéricos. Que está hablando sobre un grupo de plantas, no sobre una planta en específico. Este grupo de plantas son gramíneas, generalmente leñosas. Hay herbáceas también, ¿no? Pero el nombre tacuara es un nombre más que nada guaranítico que le han dado a nuestras especies nativas. Y el nombre bambú es un nombre más conocido de forma internacional con respecto a este tipo de plantas. Cuando este tipo de material llega a sus manos, ¿qué forma le da a usted? ¿En qué se convierte? En realidad, cuando llegó a mis manos por primera vez, ya tenía una forma, ¿no? Su forma cilíndrica, hueca. A partir de ahí me voy acomodando. Pero lo primero que salió, por supuesto, fueron vasitos. Pero a partir de la experimentación, el tiempo, el buscarle la vuelta, fui encontrando otras cosas. Entonces, inclusive, hasta se pueden hacer laminados realmente con esto. ¿Qué le pide la gente? En realidad, no es que me pidan, sino que quedan sorprendidos lo que se puede hacer con la tacuara. Entonces, no es lo que me pidan, es lo que yo le ofrezco casi. En algunos casos, sí, hay alguno cada tanto que me pide algo en especial. No tenés una cosa así, y entonces, bueno, ahí voy o modificando el producto que tengo, en el cual se le ocurrió a él una idea, o, bueno, viendo si con este material puedo llegar a hacer el objeto que ellos quieren. ¿Con qué herramientas trabaja? El bambú es un material leñoso, bambú o tacuara, es un material leñoso. Por lo tanto, se puede utilizar cualquier herramienta de carpintería, básicamente. Hay ciertos trabajos donde podés hacer alguna modificación de la herramienta, o, inclusive, crear una herramienta propia para un determinado trabajo. ¿Quién no ha venido a esta feria en empedrado? ¿Dónde lo ubica? ¿Cómo lo encuentra? Bueno, tenemos algunos kilómetros de separación. Yo vivo en Misiones, en San Ignacio. Pero, bueno, tengo un Facebook, hay taller Tacuaruzú, y por ahí nos podemos comunicar. ¡Gracias!